En el caso de la refinería de Dos Bocas, pues fue el presupuesto que autorizó el Consejo de Administración de Pemex, que autorizaron hasta 12 mil millones de dólares y seguramente van a destinarse otros recursos, porque se está integrando la refinería y se están haciendo otras obras, pero no 20 mil millones de dólares. Sin embargo, es tanta la ceguera del conservadurismo, la molestia, que no entienden razones. El fin de semana llegaron al extremo. Estoy hablando de articulistas, del Reforma, pero vamos a decir que estaba yo ya en fase terminal, luego tuvieron que borrar sus mensajes, pero traen mucho coraje y son muy falsarios e hipócritas. Entonces, es eso la refinería, es el Tren Maya, es el Istmo. Bueno, el aeropuerto, Felipe Ángel, que ya lo han dejado un poco, en paz, con más tranquilidad. ¡Gracias!